... ...Ignacio Gil Delgado, natación... ...Antonio Andújar Arroyo, atletismo... ...Sara Marín Fernández, gimnasia... ...Yo me paro el cinco o ocho de semana... ...y me voy a ir a Camico para los pelados... ...voy a ganar, voy a por ellos... ...estoy fuerte, contento, con mi sabiduría, con todo... ...estoy aquí, el ánimo y voy a continuar. El atletismo, aparte de ser mi hobby, mi pasión... ...sí que me ha enseñado otras muchas cosas... ...me ha dado unos valores como persona... ...que realmente para mí son muy importantes... ...me he dado cuenta que con trabajo, ilusión y esfuerzo... ...uno puede conseguir prácticamente lo que se proponga... ...y la verdad que no concibo una vida sin el deporte. ...entrenando mucho... ...todos los días... ...del lunes al viernes... ...tres horas... ...dos veces con cuerda... ...dos veces con pelota... ...y dos veces con aro... ...me gustan mucho... ...las masas... ...mi madre a veces me anima... ...y mi padre hace la cocina y yo le ayudo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!